El Alfa, el Jefe, todavía se encuentra en silencio. El Hombre, todavía se encuentra en silencio. Y ya se rumora que el Alfa compró el Bugatti. Hasta DJ Topo dijo que a su fuente le dijeron que ya el Alfa, el Jefe, obtuvo el Bugatti. Y DJ Topo, mejor de edad, será lo que dijo el Alfa, compró el Bugatti pero se quedó en olla, según lo que dice Topo Poi. Dice que eso es lo mismo cuando tú compras uno tenis y no tienes después para comprar el pantalón y el poloche. Porque al líder de los Topo Poi le tienen una campaña, como él le tiene una campaña al Alfa y a Alessandra, en defender a Alessandra él tiene una campaña. Como que le pagan para defender a Alessandra y como que le pagan también para que hable mal del Alfa. Porque el líder dice que se va a Europa, pero si el Alfa compra, trae el Bugatti Santo Domingo a su nombre. Ya se está inventando de que hay uno pelotero por ahí, de que le empretaron. Y también se rumora que el Alfa ha firmado un contrato de más de 15 millones de dólares. Que si el Alfa firmó ese contrato, ahí están los cuartos del Bugatti. Por ejemplo, lo que él tenía, con eso compró el Bugatti y se queda con esa firma hora entera para él. El líder de los Topo Poi está tan asustado que no haya que decir. Que ahora, es mejor de decir, sí, sí, compró el Bugatti. Compró el Bugatti, sí, tengo mi fuente. Como un DJ Topo tiene muchas fuentes que dice. DJ Topo tiene que decir, sí, sí, sí. Mi fuente me confirmaron que el Alfa compró el Bugatti. No, lo que dice mi fuente me confirmaron que sí, que el hombre compró el Bugatti. Pero, que él no lo quiere mostrar, que él no lo quiere publicar. Que lo que lo quiere publicar es cuando está llegando a Santo Domingo. Oye, pero si tú dijiste que él no lo va a comprar. Que él es, si ya él lo compró, dásela por lo menos o deja, dura lo que sea, una semana o dos sin hablar de él. Que es que planea el Alfa y a los Popes. Porque el líder cree que el Alfa firmó ese contrato de que por ganarle la apuesta al líder de que compró el Bugatti. Pero un ejemplo, ¿quién es el DJ Topo para el Alfa? Porque si el Alfa firmó ese contrato, no fue porque él lo firmó de la noche a la mañana. Si no, él tiene ese contrato ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Con su equipo de trabajo, asesorándose. Con mucha gente que lo apoya, asesorándose, asesorándose. Asesorándose cómo va todo, cómo va todo. Si le convenió, lo firmó. Lo firmó. Está firmado. Compró su Bugatti. Pero bueno, el líder, el Alfa, todo le quema. Ya, coño. El trago se bajó duro. Ay, coño. Respira. Esa mamá Juana, el último trago que tenía, ¿eh? Miren. ¿Qué van a planear ellos, mis hijos? Porque el Alfa está nominado a los premios. El Alfa puede ser que el 18 el Alfa salga como Baboni en el video con el Bugatti. Puede ser que el Alfa salga en el Bugatti en los premios. Puede ser que el Alfa entre con el Bugatti a los premios. El 18. A premio lo nuestro. 2021. El Alfa, el jefe, presentando su Bugatti por el Mundo. Si la ven, el ha salido bien, pero por un lado, el ha salido mal. ¿Eh? ¿Eh? Bien, el Diego puede ser que le salió bien porque compró el coche. Ahora hay que decir que le ha salido mal. El Diego ahora está buscando perro del Alfa. Pues no, sí, 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 lo compró. Ahora está buscando perro que algo salió mal. Vamos a ver que le salió mal el Alfa. Según DJ Top. Seguro. La vaina le ha salido bien y por un lado le ha salido mal. es igual como que tú tengas. Es igual lo que está pasando con el Alfa y el carro. Hazte de cuenta que tú compras tu carro en Boca Chica y no tiene para pagar el peaje para traerlo para acá. Oye, la creación del Alfa es que el Alfa compra el coche pero se queda en olla. Que no tiene para llevarlo a Santo Domingo. Pero el Alfa no va a ser loco que va a dar tres millones puntos, casi cuatro con tu impuesto por un coche, por el famoso Bugatti para no tener cuarto para llevarlo a Santo Domingo. Porque la plataforma del Alfa es el Alfa en los digitales factura muy bien. Y si el Alfa en los digitales factura muy bien. Pero bueno, ese DJ Topo buscando todos los pretextos del Alfa. El Alfa dice sí, 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 lo compró, vale, felicidades. Felicidades, que lo aprovechen. El hombre, el criminal, lo logró. Sí, no cayó la boca. No, ahora que no tiene cuarto para llevarlo a Santo Domingo. Por ejemplo, el Alfa va a usar su coche en Miami un par de veces primero y después lo va a mandar a Santo Domingo, pero él va a usar su coche en Miami. Seguro sale con Anuel Alanti y el Alfa trajo con Vavone. En los Bugatti, o los tres, en los Bugatti, los tres Bugatti, pam, pam. Anuel AA, el Alfa, el jefe activa Vavone. La capital, ¿tú entiendes? Eso es lo que está pasando con el Alfa, no tiene para traer el carro. Han cooperado los peloteros, los peloteros, amigos él. ¿Tú entiendes? El Alfa está preparado y todo, pero él sabe que el Bug, él sabe que el Bug, él sabe que el Bug no hace efecto, sino es en el revés. y ya tú sabes lo que te estoy diciendo, el lío. Cristian Casablanca la otra bocina en el cual juró por sus hijos que el día cuatro, ¿se recuerdan? No ha pasado nada. Otros dijeron el día cinco no ha pasado nada. Y lo más importante es lo que yo le estoy diciendo es que el carro existe. Men, el carro existe, porque ya se lo confirmaron que el carro existe. Segura tenemos el malo foco, ya se lo digo. El líder tiene que recoger porque ya ese carro ya está listo. El carro existe, pero tiene que buscar pretextos. El líder ya está, vale, vale, felicidades, que lo disfruten. ¿Cuál es el Bug? Traerlo a República Dominicana y no hay dinero para eso. No hay tiempo, porque eso es un proceso, ¿oyó? Eso no es así. Claro, eso sí, hay un proceso, pero dinero el Alfa tiene, pero hay un proceso, porque ese coche no va de un día para otro, para Santo Domingo. Ese coche tiene un proceso que paga mucho impuesto, llena muchos formularios, mucho papeleo, mucho trámite. Seguro por ahora, por la pandemia, seguro es más complicado, tiene que coger cita, esto, lo otro. Pero bueno, lo importante es que ya él tiene su Bugatti, como dice el líder, porque el líder ya se lo confirmaron, que el Alfa tiene su Bugatti y va para los premios, nuestra, en Bugatti. Sí, entonces, está apuntado el carajito, tal de amiguitos del de la pelota, le han dado un par de préstamos grandes. Oye lo que dice el líder, que hay par de peloteros, amigo del de la pelota, como que decir que hay par de peloteros que le han abonado el Alfa para que el Alfa pueda comprar el Bugatti. Pero si el Alfa, como dice Nicky Jam, si el Alfa tiene que tener más de 4 millones en su puente, y el Alfa puede comprar ese Bugatti. Como dice Nicky Jam, por ejemplo, el Bugatti tú llevas el 50% y ya te lo entregan en cualquier coche. ¿A cómo tú lo pagaras y todo eso no se sabe? Supuestamente, o sea, como el líder dice que el Alfa tuvo que cogerle cuarto prestado a los peloteros. Pero el Alfa con un canal de YouTube generando pilas de miles, miles y miles, yo no creo que no tienes necesidad de coger cuarto en prestado para meterse en un banco, en un coche, y también mira el Alfa que compró Mercedes nueva. Sin compromisos, sin contrato que es un error, ¿eh? Y nada, cuenta con lo digital porque en verdad hay una firma por ahí, una página, ¿tú entiendes? Si yo te digo a ti lo que me han dicho a mí mi fuente, firmó un contrato, por tanto, para poder traer su Bugatti. Ustedes te lo van a ver a ti, te lo firmaban por cadera. Así que este es el Alfa ahora mismo. Y puede firmar cualquier contrato con tal que entregan su Bugatti. el Alfa, el Alfa, el Alfa, el jefe tiene su cuarta. Ese es. Ustedes verán entrevista próximamente al Alfa, lo van a entrevistar en su carro, reveló hoy esta noche, pero eso no va a dar efecto, porque el efecto es traerlo. El negocio que yo tengo de yo irme a Europa es si traen el carro. Ustedes verán entrevista con el Alfa y sus amigos en los próximos días presentando su Bugatti al mundo. Pero que eso no va a correr porque la gente sabe que eso se alquila allá. Y vuelvo y reitero, el Bugatti está, el Bugatti está pago. El error es traerlo para acá que no se puede, no hay cuarto para traerlo. El Bugatti está, el Bugatti está pago. Concha, pues si te informaron que el Bugatti está pago, felicítalo. Y el que no lo logró, felicidad de que lo disfrute. Un logro, no. Y que se metió el problema, pero el líder, bueno, el líder y la campaña contra el Alfa. Y esa es la verdad de prensa como un medio muy importante de este país. Ustedes verán en el próximo día lo que va a pasar. Yo no fallo Topo Point. El líder a que lo sean del Alfa siempre. Dice él que ya compró el Bugatti y que ya el Bugatti está pago que todo y todavía sigue con la campaña. Tiene que durar lo que es un mes hablando bien del Alfa. Tiene que durar. Tiene que durar. Tiene que durar.